5, 4, 3, 2, 1, go Salgo hace calar, te pido pe Porque puede ser que con el culo mío te tope Me siento bichuta, sin salir del bloque No me quieren batir y no tienen con qué Roncar, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si alguien quiere rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete Piquete, nos dimos par de batallas, ahora estamos el caer 3, 2, 1, go Yo también tengo una jipeta, no tengo pulote contra mi shorty Dejamos el miedo en la gaveta, cuido con lo que sube pa' la story Tiene buena, tiene maridola, baby Quieren tu pari, comentari, tu eres lugar y Te la robaron, baby 3, 2, 1, go Salgo hace calar, te pido pe Porque puede ser que con el culo mío te tope Me siento bichuta, sin salir del bloque No me quieren batir y no tienen con qué Roncar, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si alguien quiere rompa, porque no pueden con mi pum 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 3, 2, 1, stop Roncar, pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si alguien quiere rompa, porque no pueden con mi pum 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 3, 2, 1, go 3, 2, 1, GO! Estoy peleando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando Pásame pa' lo que está arrancando Tú pa' darme like en el instalebolos Pero ese no moro por el que me pegó Por más que me tire, no cojo lucha 3, 2, 1, GO! 5, 4, 3, 2, 1, GO! Salgo así, cala Ese pie tope Porque puede ser que con el culo mío te tope Me siento bichota Sin salir del bloque O me quieren partir y no tienen con qué Roncar, pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si alguien quiere rompa Porque no pueden con mi pum pum 3, 2, 1, GO! Roncar, pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si alguien quiere romper Porque no pueden con mi pum pum ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Amén.